Bueno, yo lo que les digo es, yo tengo 68 años y creo y hago una autocrítica desde mi generación. Y como soy resultadista, mi generación hasta acá fracasó. Porque si no, no estaríamos así, tendríamos que estar mejor. Entonces yo siento que para mi generación es la última oportunidad. Y para las generaciones que vienen atrás, puede no ser la última, pero habría que salir todavía de un pozo más profundo del que estamos en este momento. Yo creo que cuando uno cae tan abajo, la oportunidad, tratando de ponernos optimistas, es que el rebote es fuerte. De esta, justamente mi generación pasó por muchas. Pasamos por muchas, muchas veces parecía que salíamos y volvimos a caer. Yo digo, aprovechemos esta oportunidad para mi generación porque es la última. Y al resto porque vale la pena luchar por un ideal de una vida mejor para cada uno, para los hijos y para los nietos. Y la verdad que está muy trillado, pero hay que decirlo, Argentina tiene un montón de cosas para estar. Como dice Patricia, tenemos todo, pero al final no tenemos nada. Y eso no puede ser. Entonces, si estamos convencidos que esa posibilidad existe, que está ahí, y que depende de nosotros, como me gusta decir a mí, bueno, vamos a buscar a la gente para que nos acompañe en esta elección. Porque, obviamente no puedo ser objetivo, pero yo estoy convencido de que somos la única alternativa. No para ganar la elección, sino para poder gobernar con algún grado de éxito. Porque que sigan los que están, ya demostramos que tenemos un candidato a presidente, que es el ministro de Economía, y fíjense dónde estamos. Y lo otro es un salto al vacío. Porque pensar que el problema de la inseguridad se resuelve a los tiros, o que el problema de la educación se resuelve privatizando las escuelas, o que los problemas económicos que podemos tener cada uno, los podemos resolver vendiendo un riñón. Es mucho. Es mucho para nuestra sociedad. Hay un problema de valores. Entonces, si nosotros creemos en esos valores, que son los valores que nuestra sociedad tuvo desde siempre, tratemos de hacerlo valer. Y vamos para adelante. Entonces, acá es donde tiene una importancia superlativa la militancia. Pues si estamos convencidos de eso, tenemos que ir para adelante. Cada uno es de su lugar. Nosotros los que nos toca estar acá, porque decidimos estar acá, porque nos gusta estar acá, nadie nos obligó, lo haremos desde el sitio que nos corresponde. La militancia, con esto, yendo a buscar voluntades para que nos acompañen. Que le toque después estar en un gobierno, en una legislativa, donde sea, también remando desde ahí. Por eso yo digo que depende de nosotros, porque si le ponemos esa fuerza, le ponemos esas ganas, la mesa está servida para que ganemos. Y después, créanme, créanme que acá hay un equipo muy sólido, muy sólido en serio, tenemos mucha experiencia en gestión de gobierno. Y además, un atributo que no todos los espacios políticos tienen. Reconocimos las cosas que no hicimos bien cuando fuimos gobierno nacional. Hay cosas que no nos salieron, no las vamos a negar. Si la economía no funcionó, y no funcionó. Pero aprendimos, no vamos a cometer los mismos errores. Lo cometió el mismo Mauricio en sus libros. Entonces, me parece que hay una gran, gran, gran oportunidad. Y si las cosas nos salen bien, y que nos salgan bien, quiere decir que la rueda empieza a girar en un círculo más virtuoso. Sabiendo que en cuatro años los problemas de Argentina todos no se van a solucionar. Pero sí que nos muestren que está la posibilidad. Cuando veamos que avanzamos en temas concretos. Cada uno va a poder decir, yo puse mi granito de arena para que eso cambiara. Yo salí y conseguí tres votos. Yo salí y repartí folletos. Y con eso convencí gente. Yo fui y le hablé a la gente de lo que a mí me parece que tiene que ser. Y entonces logramos todos juntos ganar y después vamos a lograr todos juntos gobernar. Tenemos un público. Y esto también hay que admitirlo y hay que hacer un acto de contrición. A mí mi viejo me decía siempre, vos nunca digas no me entendés. Decí no me expliqué. Bueno, yo creo que en las PASO nosotros no nos explicamos bien. Y hubo mucha gente que se pensó que nos estábamos peleando. Y esa gente se fue a mi ley. Ahora, se fue a mi ley pensando que daba un salto vacío. Sabiendo que daba un salto al vacío. Esto está medido, esto se hace en grupos focales. Entonces, a esa gente hay que ir a hablarle. Decirle, che, estamos todos juntos. La verdad que estamos todos juntos, en serio. Yo estoy trabajando codo a codo con el Colo Santilli. Los equipos están integrados. Estamos poniendo los planes de gobierno de él con los que teníamos nosotros. Estamos trabajando en la campaña juntos. Entonces, ahora estamos todos juntos. Bueno, vamos todos juntos, en serio. A decir que entre todos empezamos a hacer que Argentina y la provincia saliera adelante. Es decir, tenemos un lugarcito, aunque suene demasiado agrandado, pero vamos a tener un lugarcito en la historia para contarle a los hijos y nietos. Che, mira, yo un día, vino este huevón de Buenos Aires, dijo que iba a ser gobernador. Lo logró, nosotros ayudamos. Y un día la cosa empezó a funcionar. Empezó a funcionar distinto y estamos todos un poco mejor. Este discurso, yo se lo decía a los vecinos de Lanús en el 2015. Yo le decía, denos una oportunidad para mostrarles que hay otra forma de gobernar, que hay otra forma de manejar el Estado. Y si ustedes nos dan esa oportunidad y nosotros cumplimos, van a ver que van a ser ustedes. No, por mí, sino que ustedes no van a dejar nunca que se vaya esta forma de gobernar. Cosa que ha sucedido, de ahí en más, ganamos todas las elecciones en Lanús. Con gestión, con estar cerca de la gente, con estar escuchando a la gente. Yo camino por Lanús solo, sin nadie, tomo mate con los vecinos, jugo al truco con los jubilados. Hago mi vida de vecino, que pretendo seguir haciendo cuando sea gobernador. Un atributo del gobierno de Patricia va a ser la austeridad, va a ser uno más de la sociedad. Porque no estamos acá, y menos a los 68 años, no estamos acá ni para ser guita, ni para sentirnos poderosos, sino para hacer algo por la gente. Así que yo los invito a todos, vamos para adelante, ganemos y las cosas van a cambiar. Gracias. Muy bien, de esta manera y con este mensaje del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en su visita a Patabones, Néstor Grindetti, finalizamos esta conferencia de prensa agradeciendo la presencia de todos ustedes.